El consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, presenta por primera vez, así lo señalaba en esta rueda de prensa, los bonos consumo del archipiélago canario para fomentar el comercio en todas las islas. Unos bonos que se pueden utilizar en todo el archipiélago. Indistintamente del lugar en el que viva el consumidor, podrá comprar bonos para canjear en cualquiera de las islas. También especifica que la cantidad de dinero máxima que puede obtener cada persona es de 100 euros. Es decir, un ciudadano de la isla de Gran Canaria puede consumir o puede comprar bonos hasta un total de 100 euros. Son bonos de 25 euros cada uno de ellos, es decir, puede comprar cuatro por cada una de las islas y consumir en las distintas islas. Una iniciativa con la que los comercios verán duplicado su beneficio. Un consumidor que pueda conseguir, comprar cuatro bonos a 25 o uno, cada uno de ellos a 25 euros, su consumo se multiplica por dos. Es decir, cada bono a la hora de canjearlo tiene el doble, es decir, serán 50 euros. Por lo tanto, aquel consumidor que entienda bien comprar cuatro bonos por un total de 100 euros, podrá consumir hasta el total de 200 euros. Esta iniciativa con la que se promociona el consumo en Canarias cuenta con una dotación económica de 2,5 millones de euros.